Dentro de nuestra función de fiscalización, justamente desde el Consejo Municipal, hemos impulsado una investigación sobre el tema de la adquisición de las compactadoras. Recordemos que, iniciado esta gestión del señor Carlos Moscoso Pérez, él inclusive tuvo la propuesta de declarar en emergencia el tema del recojo de la basura para, de manera directa y no por la vía administrativa, comprar algunos carros compactadores. Yo creo que lo ha hecho de manera casi dirigida y totalmente intencionada. ¿Por qué? Porque, posteriormente, cuando se pasó un proceso de licitación, hay una compra sobrevalorada de estos carros compactadores, aprovechando la situación crítica en la que estamos viviendo. ¿De cuántos montos estamos hablando? En estos momentos, la investigación se está haciéndose a través de OSI, el órgano de control interno. Nosotros hemos emitido una documentación con todo el expediente de contratación que justamente ellos están evaluando. Y con esta auditoría se va a determinar más o menos cuánto es el costo de la sobrevaloración de estos carros compactadores. Hay que poner énfasis en un tema especial. Nuestra sospecha nace a raíz, primero, de que se ha querido declarar de emergencia este tema de la compra de los carros compactadores y también por la propia declaración del anterior gerente de medio ambiente manifestando de que ya habría conversaciones con la empresa Mercedes-Benz para hacer la compra de estos compactadores. De ahí nace nuestra sospecha. Y raro aún todavía, cuando se hace la adquisición de las compactadoras, justamente también se compran carros compactadores de la misma empresa de la cual había manifestado el anterior gerente. Entonces, yo creo que aprovecharse de la situación crítica que estamos viviendo en la ciudad del Cusco, no es óbvice para que de repente alguna autoría quiera sacarle provecho a estos temas. ¿Cuántas compactadoras habrían adquirido? Se está adquiriéndose por partes, en un primer inicio se adquirió unos cuatro, después posteriormente dos, y justamente los carros que están sumamente cuestionados son dos que son de la empresa Mercedes-Benz, que inclusive dentro del proceso de licitación ha estado dirigido a algunas cuestiones técnicas en el orden de las características de estos carros compactadores. ¿Por cuánto es la compra? Más o menos, casi están llegando a los dos millones, casi la mitad del proceso, casi el total del proceso de licitación, que es más o menos cuatro millones y medio.